Las autoridades de Sinaloa alertaron sobre casos de extorsión en el puerto de Mazatlán, donde delincuentes y organizaciones delictivas del crimen organizado están cobrando los recibos de luz a los ciudadanos. Es decir, bajo amenazas le exigen a la ciudadanía pagar a los gatilleros el dinero del recibo de la CFE. El gobierno del estado reconoció la existencia de este tipo de extorsión donde los delincuentes colocan marcas en las viviendas donde prohíben al personal de la CFE que realice cobros por el consumo bajo la advertencia de tomar represalias. Incluso, hace algunos días trabajadores de la CFE de Mazatlán fueron golpeados por tomar lecturas. De extorsión, que hay unas zonas en Mazatlán, hay unas colonias populares en las que la maña, el crimen organizado, está cobrando, por lo menos un grupo, está cobrando la luz y le tienen prohibido a la comisión que vaya a cobrar. Creo que le pone una marca. No queremos que se nos meta para nada el tema de la extorsión. Según las autoridades, ya se está investigando este nuevo caso de extorsión y se busca proteger a las víctimas del cobro de piso. No, corta la luz por una consideración de la policía. Pero ya tenemos que resolver eso. Nada más se han detectado que la CFE está cobrando el piso. Nada más, nada más. Ok. No queremos que avance porque, bueno, no, no. Esa es extorsión. Sin embargo, las autoridades municipales dicen que ellos desconocen dónde está ocurriendo este tipo de extorsiones y que no tienen denuncias. ¿Por qué eso lo ven en la mesa estatal de seguridad? Son temas federales que trae yo creo el ejército, la marina, no sé quién lo traiga. A nosotros como municipales no nos involucran, pues no nos, ni nos piden el apoyo porque dijo el gobernador, así muy genérico, yo no tengo datos específicos donde se esté dando. Se informó que tanto la Fiscalía General de la República como la General del Estado ya realizan las investigaciones para evitar que este tipo de extorsión se extienda a todo el Estado. Erika Palma, Noticias NMás.